Ja ja, like and done, y otro dice Este es mi Huila, vengan señores, invito de corazón a esta hermosa región Que la llevarás en ti mi Huila, vengan señores, invito de corazón Así que pon atención de lo que se vive aquí Abro las puertas de mi hermosa ciudad, donde se siente el sabor y el calor de la hermandad Neiva La capital del bambuco, donde tenemos las mejores reinas Así que entienda que aquí se pasa bien, aquí se baila, se bebe y se goza al cien Como la ven exportando cultura, pura sabrosura, venga ese paneiva que espera que no sea cura Y sin censura, esto es pura, pura calentura, pa' que dejen la amargura si eres paisa Rolo costeño, eso no importa, aquí se amaña hasta italeño, esto lo baila Desde el grande hasta el pequeño, súbele el volumen y traigan otro botello Que yo quiero seguir aquí, bebiéndome el anís Que me gusta a mi, ven, ven Que te quiero mostrar una cosa En mi neiva hermosa